Música ¿Cómo están mis amigos, compañeros, colegas del ramo? Ya que estamos viendo el proceso de cómo soldar un material delgado te quiero presentar esta pieza ya me estoy enmarcando esta pieza es la hoja de una ventana corrediza te voy a mostrar primero cómo hicimos esta pieza y es una ventana corrediza que vamos a hacer en tres videos este es el primero así que partamos y veamos cómo soldamos estos materiales delgados trabajando una ventana, un fijo, un corredizo ahora aquí está todo el material es lo que siempre te voy a sugerir que cortes todo tu material para que no tengas pausa alguna sobre tu fabricación pero recuerda que vamos a hacer esto en varios videos nuestro primer video que vamos a realizar es para armar esta hoja que está hecha con estos perfiles ¿qué perfiles es? perfil número 101 y perfil número 123 te voy a dar un punto clave exactamente de lo que tú necesitas el material 123 es este lleva una ranura y es en esta forma se tiene que cortar siempre en corte 45 tal cual se ve aquí esta ceja no le vamos a quitar esa rebaba ahorita en un ratito más te voy a explicar cómo es que esta rebaba la vamos a eliminar porque nos va a estorbar este es material 123 primero que nada vas a cortar las piernas cómo es que vas a cortar estas piernas ahí te va a partir el truco para que tú puedas cortar tus piernas a la altura completa de tu ventana le vas a descontar 63 milímetros recuérdalo bien 63 milímetros a la altura para que tú saques la medida de estas que se llaman 101 y para nuestros cabezales primero que nada el cabezal que va liso es el que va en la parte superior y este que trae la ranura que es el material 123 va en la parte inferior esto iría así en esta posición cómo vas a sacar esta medida es bien fácil si se trata de hacer una ventana un fijo o un corredizo a largo total de tu ventana lo vas a dividir entre dos a largo total lo divides entre dos tres clavos para no revolverte más que lleve tres clavos lo mismo divídelo entre tres y así sucesivamente si es entre cuatro divídelo entre cuatro otro punto bien importante mi amigo que debes de considerar ya te dije cómo hacer los descuentos para que hagas precisamente el despiece general de todo tu trabajo el otro punto bien importante es que tus cortes 45 deben de ser perfectos ya sea que los hagas con tu cortadora o a cegueta pero siempre procura hacerlos perfectos porque de ahí va a depender mucho el tiempo que te vas a tardar en armar lo mismo que vas a notar ahorita porque vamos a comenzar a armar esta pieza recuerda que la clave tenemos las dos piezas en este caso los burros también hay videos donde te voy a mostrar que tus burros son bien importantes ellos deben estar parejitos vamos a armar recuerda que para armar siempre tienes que ponerlo así o por lo menos esa es mi forma así te lo voy a recomendar vamos a aplicar puntos exteriores para que tú te des una idea dejamos primer punto a ojo siempre tienes que ver que esta pieza esté cerrada para que cuando le eches el punto se abra y lo puedas poner a escuadrar escuadramos ahora aplicamos punto por fuera aquí ya tenemos a escuadra esto vamos a darle la vuelta en este caso le puedo dar la vuelta pero si no tendrías que caminar ¿sale? vamos a poner ahora nuestro perfil cabezal aplicamos el punto y quiero mira quiero que te acerques para que veas esto acércate mira aquí lo tenemos pegado pero de este lado está ligeramente abierto tú no te preocupes ahorita vas a ver el truco vamos a aplicar el punto afuera recuerda siempre aplicar aquí punto externo siempre tus puntos deben ser exteriores y ahora vamos a correr nuestra pieza para aplicar igual el punto exterior pero ahora deja lo contrario recuerda siempre usar también tus guantes que no te vas a dar unas buenas quemadas dejamos punto y punto a este lado tenemos armado nuestro primer marquito donde es bien importante tus burros porque no bailan no tenemos movimiento estamos parejitos y si te acercas un poquito vas a ver que nuestros cortes 45 siempre van a quedar así de perfectos y por si tienes duda de que todo queda así mira aquí está el otro y caminas conmigo hacia acá y mira nomás están casi perfectos o mejor dicho perfectos aquí se alcanza a ver como ya tenemos nuestra pieza ahora vamos a poner nuestro metro y vamos a ver cuánto es lo que mide siempre te recomiendo hacer esto de tomar tu medida de bicicletas al interior tenemos 562 milímetros y de este lado tenemos 563 milímetros tenemos un milímetro de descuadre no te puedo decir que lo vamos a repartir porque sería engañado lo que sí te voy a sugerir siempre recuerda obtener tu pescado por tu rollito de alambre vamos a soldar y eso es lo que yo quiero que tú veas cómo es que vamos a nuestro material de aporte a nuestra soldadura acércate conmigo porque quiero que tú veas ahora sí esto de aplicar la soldadura vamos a comenzar a soldar así que ponte tu careta para que veas cómo se funde este material a esta pieza comencemos ponte la careta siempre recuerda soldar en bicetris aquí ya quedó nuestro primero vamos a soldar ahora de este otro lado comencemos ahora para acá acompáñame rapidísimo porque si no se nos va a torcer nuestro material ponte tu careta recuerda que todo el tiempo es poner el electrodo encima encima de tu material de aporte para que al fundirse se reparta entre tus dos materiales y te dé buen agarre vamos del otro lado ponte tu careta aquí se ve como porque me estoy tardando vean cómo se empieza a torcer eso es lo que yo quiero que evite cuando lo haces en bicetris te vas a dar cuenta cómo ahorita se va emparejar ya soldamos nuestra primera cara damos vuelta rápidamente y comenzamos si terminamos aquí aquí mismo vamos a comenzar recuerda hacerlo en bicetris vámonos de nuestro lado en diagonal vamos a comenzar vamos a comenzar a comenzar Echamos aquí Echamos aquí Ahora donde tocaría Pues de este lado Así que vamos a soldarle Y ponte tu careta Y vamos a cerrar Nuestro último esquina Ponte tu careta Hemos terminado Y tenemos soldadas Todas nuestras esquinas Completamente en bicetris Hasta aquí vamos a terminar Nuestra soldadura Si tu notas es algo bien importante Para que tu puedas fundir En este caso Este alambre recocido Te invito a que voltees A ver nuestra cámara Estos son nuestros amperajes Y como te das cuenta Lo soldo yo A 135 amperes Que es bastante corriente Mucha energía Es lo que está fundiendo Ese alambre recocido A mayor amperaje Y mayor el fundente Que tu vas a utilizar Acompáñame ahora Que es lo que sigue En esto De nuestro primer marco No tenemos descuadre Ahora vamos a comenzar A esmerilar Tenemos que esmerilar Esta parte Y vamos a terminar Haciendo Nuestra ceja Que hace falta aquí Eso lo va a hacer Nuestro compañero Ese hombresote Que está presente Se llama Misael Y él es el que se va a encargar Ahora De hacer nuestro esmerilado Es una pieza pequeña Porque recordemos Que es un video corto Y esta es nuestra hoja corrediza De nuestra ventana Completa Ya está todo soldado Ya viste Como lo soldamos Ahora Él se va a encargar De esmerilar Para que posterior Podamos aplicar Nuestra pasta Automotriz Como es que se va a hacer La preparación Ahorita Él te lo va a mostrar Yo sé que quizás Vas a mencionar Que porque No se pone su casaca O camisola Pero Ahorita es el invitado especial Y No trae Esa herramienta Por así llamarle Así que Te voy a explicar Cómo va a ser Nuestro esmerilado Recuerda que Para la aplicación De la pasta Tú tienes que seguir Esta misma línea Hasta aquí Y esta misma línea Hasta acá Que significa Que aquí tú vas a esmerilar Este cuadrado completo Como te lo va a mostrar Ahorita Nuestro compañero Misael Lo va a hacer De la manera correcta Para que tú puedas hacer Tu aplicación De pasta automotriz Eso tiene que ser Por tus cuatro lados De esta cara Y los cuatro lados De la cara posterior Así que vamos a ver Cómo lo hace Él Aquí te está mostrando Él Que como punto importante Al ser una pieza pequeña E incluso Ser una pieza grande Lo que sí debes de hacer Es siempre fijar Tu material En este caso Al burro Te puedes apoyar Ya sea como él Que lo está haciendo Con una prensa O bien con unas pinzas De Herrero La idea es que no se mueva Tu material Pues ya terminó Nuestra primera pieza Y tal cual se mencionó Él está haciéndolo De esta forma Es muy necesario Que se esmerile Un poquito más De donde se aplicó La soldadura Esto solamente Se tiene que hacer En el caso De que tú apliques Pasta automotriz Porque si aplicas Pasta automotriz Sobre este material Está liso Y nunca te va a agarrar Esa pasta Así que vamos a Quitar la cámara Y vamos a ver Cómo lo hace Rápidamente En todos los demás Vamos a pasar Para ahora Ver cómo vamos a hacer Y continuar Esta ranura Ya que como Estamos poniendo El material 101 Y este No trae ranura Al momento de soldarse En corte 45 Se produce Una tapa A la ranura El proceso Que vamos a hacer Es que vamos a trabajar Con nuestra segueta Recuerda que como Es un tubular Tienes que utilizar Mucho tu segueta Con diente fino Hay videos También anterior Que te invito yo A verlos Donde te explico Precisamente El tipo de segueta Que es lo que vamos a hacer Vamos a meter aquí Nuestro Nuestra segueta Al ras Siguiendo la pared interna De nuestro Perfil O la ranura Que tiene Lo vamos a hacer Por ambos lados Y te voy a mostrar Ahorita Cómo vamos a bajar Esa pieza Vamos a Trazar Y vamos a Cortar esta parte Lo debes de hacer Aproximadamente El grueso De tu segueta Tu corte Lo vas a hacer O bajar El grueso De tu segueta Y lo mismo Vas a hacer Ahora con la pared Contraria Lo más al ras Que puedas Calcularle Con tu segueta Ya que la tenemos Aquí se alcanza A ver el pedazo Que tenemos de más Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vas a colocar Un ángulo T O un ángulo O una solera Lo que tengas Y simplemente Lo vas a poner Aquí Para que bajemos Esta ceja De esta forma Le vas a dar Unos ligeros Golpecitos De manera De que la ceja Quede escondida Nuestra ranura O cajón Queda fabricada Aquí Esto es bien importante Por aquí mismo Va a pasar Nuestro perfil 122 Nuestro amigo Que viene ahorita A apoyarnos A hacer esta ventana Vamos a cortar Al ras Justamente al ras Como lo mencioné Ya la terminó De cortar Ahora vamos a bajar Esta ceja De esta forma Recuerda que Lo tienes que hacer Precisamente Apoyándote Te recomiendo Con un ángulo T Porque es importante Pegarla hacia adentro Esta ceja Nos va a servir Precisamente Porque corre El perfil Encima de Y se dobla Hacia adentro Para que El grueso De este material Conserve El material Flotado Arriba De esta ceja Aquí lo vamos a hacer Una simulación Esta ceja En bona Tal cual Lo estamos mostrando Aquí Y queda de despegado Precisamente El grueso Que estamos doblando Hacia adentro En este caso La ventana Está fija Y el perfil Corre así Pero así Debe de correr Así de bonito Debe de deslizar Tal cual Lo está mostrando Nuestro compañero Misael Así debe de correr Ese material Bonito Porque De aquí Es donde Precisamente Vas a evitarte Los ruidos También Uno El secreto Están en las carretillas Que te voy a mostrar En un video Número dos De la colocación Precisamente De estas carretillas Y esto Hasta aquí Vamos a terminar Este bonito Armado De ventana Pues mi amigo Ya ha visto Todo Lo anterior Esta es la primera parte De tres Que vamos a ver Para hacer una ventana Un fijo Un corredizo Te voy a mostrar El paso a paso Ya tenemos Nuestra primera pieza Nuestro segundo video Va a ser Cómo vas a montar Las carretillas En esta hoja Y vamos a armar También Nuestro Marco Explicándote Cómo Vas a hacer Tus descuentos De materiales Para que tengas Esto Bien armado Y seas El mejor Haciendo Ventanas Corredizas Ya ha mencionado Todo esto Reparte y comparte Conocimiento Para que todos Crezcamos por igual Nos miramos Hasta la suerte Hasta la suerte Que se ve Te voy a mostrar Vem Gracias.